Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-can-candela Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-candela Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-candela Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can-can Escuchando a los mejores instrumentos de la música grabada, la idea de ser enamorado y las ganas de formar parte de este llamamiento de México Tenения Anitra Maíz Valdí Gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia Gracias por compartir este video Nosotros Múivete pa' allá Múivete pa' acá Múivete mi nena que te quiero ver Múivete pa' allá Múivete pa' acá Múivete pa' allá Múivete pa' allá Múivete mi nena que te quiero ver gozar Múivete pa' allá Las joyas de bajo del colchón Lo recuerdo Las joyas de bajo del colchón Las joyas de bajo del colchón La ciudad de los palacios En que usted no lo cree Múivete mi nena que te quiero ver gozar Múivete mi nena que te quiero ver gozar Múivete pa' allá Múivete pa' allá Múivete pa' acá Múivete pa' acá Múivete pa' acá 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus Del corazón Múivete pa' acá Múivete pa' acá Múivete pa' allá Para contratación de este equipo Solo puedes marcar el 55 31 30 65 87 Atizapame Mesa de regalos para un servidor En Liverpool Palacio de Hierro Y Sears Y Calvin Klein de Antara Y ahora si Regalen algo No te lea el locutor Pura sabas Si te lo digo a ti No te hagas